¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Alagor y seguimos en la familia Fantasy VII En nuestra 27ª parte Así que, venga, volvemos Y este vídeo lo veréis Un poco después del Parón Así que, bueno, ya conseguimos el Mapa Creo que conseguimos incluso Vida de héroe que os dije que jamás Deberíais usarla, a no sé, bueno, hasta que Yo os lo diga Bebida héroe Una habilidad más Os lo voy a explicar, lo que hace es subiros Las stats ¿Vale? Solo hay Contadas en el juego Si, una aquí, otra aquí, otra aquí Ahí, imaginaos, creo que como mucho puede haber Diez, creo yo Pues tenéis que guardarlas Y cuando yo os lo diga Hacéis una cosita Y tendréis 99 de esas Para los que ya habréis jugado El juego y sabéis Y sepáis Este truco Ya sabéis por qué Y con qué Pero, los que no Ya lo explicaré en su momento Así que, bueno, tenemos que venir corriendo Y hablar con este hombre No lo hagas Si pasas de aquí Es un desnivel escarpado Es peligroso Bueno, es peligroso Por favor, no vayas Voy de todos modos Maldita sea Solo he estado siendo amable ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son aquellos de allí? Parece como si hubieran Como si hubieran problemas Y sí Llega Elena Digo, Elena Sí, señora Bueno, aquí llega Elena Como siempre Con su comisionería Y su Novatismo Porque vamos Claude Uff Fif No es el que vayas más lejos Bueno Te parto la face ¿Qué hay ahí? Es un secreto En realidad da igual Realmente tuviste Valor para cargarte a mi jefe De esa manera Jefe quiere decir Senj No fuimos nosotros Fue Sephiroth No No verás que me puedes engañar Mentiroso Hija de puta No estoy mintiendo Fue Sephiroth No te hagas inocente Nunca lo olvidaré Oh, señor Pero digamos Si decirlo No fuera suficiente Tendré que conseguir Que lo sientas Solo tú y yo No Puedo manejarlo No puede evitar mi golpe ¿Que sí? ¿Que sí? Pues venga Yo le doy a la derecha Ahí Elena Y así es como No volverá a salir En el juego ¡Ting! No, es broma Volverá a salir ¿Qué diablos? Eran demasiado débiles Para ser Shinra Se lo dice hasta ese hombre Bueno Entramos en esta casa Y hablamos con el niño Y ahora cambiará Aparte de que no tiene cara Me hice daño con el snowboard Y ahora no podré salir Durante un tiempo ¡Eh! Te daré mi snowboard ¿Vale? El elemento clave Es snowboard recibido Recibida Recibido ¿Vale? Ya tenemos el mapa Tenemos eso Tenemos la bebida De héroe Que nos viene bien Así que vamos a hablar Con el hombre Y Voy a decirle Que nos explique Ya que nos va Ya que nos ofrece Explicarnos Cómo se maneja el snowboard ¿Vale? Por vosotros Porque yo más o menos Sí, sí Un pro Bueno, a ver Lo siento He despegado hace poco Parecía que fuera Haber problemas De todas maneras Necesitas un snowboard Para bajar por esa colina ¿Quieres que te enseñe A manejarlo? Sí Quizás Botón de dirección Comienza cuando se ha detenido Mover Hay que mover a la derecha Vale Botón de dirección Abajo frenar Vale Cuadrado Frenar X Saltar Botón de dirección Izquierda Más L1 Según mi mando Extremo izquierdo Y extremo derecha Ah, vale Ok, ok ¿Quieres que te lo explique otra vez? No, gracias Os voy diciendo yo rápidamente Adelante Andas Atrás Frena Derecha Derecha Izquierda R1 O L1 Más Uno de los laterales Girar Cerrando un poco más Es decir Para hacer bien las curvas Cosa que yo no puedo hacer bien ¿Lo habéis visto? Porque si das un Es que tienes que ir con mucho cuidado Vale Cuadrado Frenas un poco Bueno, frenas ¿Lo habéis visto? Sí Y X Saltar Está muy bien Pasa que Creo que Nunca pasaré De los 40 Que no me lo puedo ver Oh 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 Damn Like ¿Qué ¿Qué I got ¿Qué ¿Qué Das ¿Qué ¿Qué Lo Bueno, después de hacer este minijuego se nos desbloquea el de Gold Sour De todas maneras, no vamos a volver a Gold Sour Hasta más adelante Porque quiero conseguir el último límite de Cloud y se hace allí De todas maneras Es medio fácil conseguirlo, yo diré una build Testearé un poco porque no me acuerdo bien como... En la prueba de grabación esto no me había chocado Leel y dos veces que van Bueno, lo que decía Que yo diré una build Que ya habré testeado, diré algún truquito Os recomendaré dos o tres cosas Y además os enseñaré una cosa especial Ya que si queréis conseguir GPs Tenéis que jugar al juego y os lo van dando de 10 en 10 Ahí se me ha vuelto loco el joystick durante un segundo Hay un truco Bueno, un truco Hay una cosa medio secreta Que tú entras en Gold Sour Y al fondo Al lado de una caseta aparece un tío Todo lo es con él Y mil guiles son 100 GP o sin era Es decir Que no tenemos que jugar a los juegos La cosa es repetir esa acción Cuatro veces ¿Por qué queremos 400 GPs? Porque puede que fallemos Puede que nos mate Entonces no nos... A ver que nos gane Entonces no nos darán los puntos Son muchos intentos Es decir, eh Son muchas cosas Que a ver Conseguirlo no es que sea difícil Lo que es difícil Es Que no te caiga Un enemigo Que es un barco Con un El típico barco Que ha poseído un espíritu Y se ve El barco con un remo Ese barco Tiene una habilidad Que te hace incluso En la arena de Gold Sour Y es que Te saca del combate Automáticamente Porque le da la gana Y... Molesta Molesta mucho Ya que tú Te has estado currando Y eso cuenta como Que has perdido Y no No mola Nada Bueno, supongo que estamos Todos enteros ¿Estáis todos bien? Por supuesto Sí, más o menos ¿Y dónde hemos soterizado? Hemos saltado A bastante distancia Oh, claro Tenemos el mapa Ah no Miremos en el mapa Bursando cuadrado Desde luego Hace frío Nos congelaremos Y permanecemos aquí Más tiempo Ok Cuadradito Y estamos Donde hay un pino Así que estamos Básicamente Donde Sale La cueva Es decir En el lago A la derecha Eso es Pues Voy a tirar por aquí Por aquí Porque yo creo que se conseguía algo importante Y me gustaría Conseguirlo Sí Bien Ahora No es coña Venid por aquí Cogeis Una poción Vale Por aquí Vale Robots Como no tengo ganas Creo que un Aqualoon Los dejará Un poco Hechos polvo Ataque normal Ataque normal Dios No es que quiten mucho Pero tampoco Quitan poco Y venga Mil y pico No ven Ha molado Queremos ir ya A su hermano No ven Bien Bien Papá Ok Mola ahora El arma De De Barret Está guay Bueno Gravedad Subida Y todos También Perfecto Bien Seguimos Corriendo Y ahora Vale Ahora vamos a llegar Como un minijuego En el que tenemos que Mira El único camino Está atravesándolo Así son las cosas Le das Con la que te es mirando A la dirección En que deseas saltar Y pulsa Círculo Ok Te pones Y Círculo 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 Lo intento es que nos falta Si esta es fallo Ya corto Y nos vemos Cuando Cuando retome Cuando retome No He perdido Ah no Guay Aquí 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 Y si Chicos Bien Seguimos Y llegamos a esta cueva Entramos Si Arrastrándonos Y Trozos Trozos de seguridad Vale Ahora Volvemos aquí Y a ver si me dejan Mirar el mapa No No me dejan Joder Si Ahora hay que volver A ver Mirar que me vuelvo Donde yo quiero Me dejan la otra punta ¡Hijo de puta! Ay Esa es la cosa Venga Ta 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 Aquí 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 Ya es por Como he de grande el trozo Perfecto Vale Miramos el mapa Y había por aquí Otra cueva Que nos interesa Y como estáis viendo Desde donde estamos Que es el lago Con la montañita Todo para abajo Así que Ya sabéis Corremos Si podía haceros los combates Haceros los combates Os lo recomiendo Mucho Vengo por aquí Y luego por aquí Vale 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 Pues nada Un regenera Ya se me voy curando Un poquito Os volante A ver Pero no quitan tanto Y 870 Bien Fuego Al 3 Bien Ok Tenéis que ir Muy rápido Dejar abrir el mapa Y hacia abajo Venga A ver Pero es que no es Sino Que creo que Que también había objetos Y ya que lo he visto Vale Y a este sismo No le va a afectar Ni para atrás Eh Oh Semi 3 Es 7 Gravedazos Al 3 Oh Mirad lo que hace Cero Habéis visto He quedado como un gilipollas Alud O como se llame eso Y Bueno Vamos Lo que sería un hielo 3 Pero hecho por un enemigo Barret tiene su límite Venga Haz de ser de irte Vale Bajo Vale Por aquí Bien Y a ver Vámonos de aquí Venga Uo No vea Duo Barret Oh Oh Lol Me ha sacado de aquí Lol Esperad chicos Un segundo Que esto es Easy Clos ¿No? Ah vale Ok Veo con cuidado Bueno chicos Corto un momento Y cuando vuelva Cuando vuelva a estar en el pino Hablamos Hasta ahora Ey gente Eh Sin querer coger otro camino Pero Eh Sigue siendo la misma mierda Porque estamos donde antes En ese mundo Estamos todos enteros Pregunto otra vez ¿Estáis todos bien? Por supuesto Y más o menos ¿Y dónde hemos aterrizado? En el mismo sitio de antes Así que Como estamos ahí ¿Dónde estaría la cuevecita? Vamos a continuar Ya que no A ver Se ha vuelto loco A ver No Por aquí Vale Vale Bien Pequeño problema No Creo que Creo que no me había equivocado De camino Oh mira Otra vez hemos subido La materia de todos Otra materia de todos Mejor dicho A ver Saca el mapa Hay un problema Ya que A ver He salido Recto desde allí Pues Esto es muy raro A ver Entonces en vez de coger Por ahí Todo recto Ya que aparece Hay un problema con eso Vamos a buscar El Punto más cercano A esta Así que vamos a coger Izquierda Para abajo Vale Izquierda Todo izquierda Bueno Venga 397 Y Vale 9 248 De hecho bien Bien Nivel 44 Una poción S Bueno la poción S Como que sobra Pero bueno Vale Estamos como nos decía En una de las arboladas Es decir Estamos Arbolada Arboleda Si como estáis viendo Vamos a ir andando Pero Cuando yo estoy un poquito Hacia abajo Pues llega un momento En el que hay una intersección Y vamos a ir Hacia abajo Su padre Vale Hemos llegado ahí Bien Bien En media para arriba Que nos llevaría A Una cosa que no sé Lo que son Bien Vamos a seguir por aquí Uff Y aquí está el problema Porque no nos deja mirar el mapa Así que Vamos a andar recto Es que no te deje ir Hacia abajo Pues vamos a volver Porque en verdad no era tan importante Que Que no recuerdo Era un objeto Pero Si No es tan importante Como para que yo me acuerde Dios Que feo Que feo Va raro Que bicho Más feo Y raro Espera Y se ha hecho un cura 3 No ve No ve No ve Vamos No, no Aquí nadie se ha hecho un cura 3 En mi cara Mega flama No Lo que está haciendo ahora Una flama Que te cagas Calorazo Que hace El caloret No A ver Y Nada Ahora quita un poquito Para que volváis a usar Mega cura Y Otro fuego Subido a tope Bien Vamos a volver Espera Aquí cuenta como fuera de Mapa No Quiero usar una carpa Ahí en plan de free Bueno de free You understand Bueno Vamos a ir hacia arriba Ya que nos interesa ir Hacia Uy Se quedó Hacia Donde está El TIG El check Como lo queráis llamar El símbolo de night rojo Vale Ahora Hacia arriba No Cago en shot Vale No se puede usar La del mapa Bien Joder A ver que me cae ahora Un yeti Nah No Dos cien pies Bien Tengo 822 Y 907 Si vamos corriendo Ya que nos dan X tiempo Hasta que Se desmayen Si lo hay que hacer ahora Miramos el mapa Y estamos Donde yo decía Que parecía Super raro Pues Desde ahí Hacia arriba Y objeto Elixir Bueno Ahora bien Nos cae LOL Si Te lanzan El escudo Joder Ah vale Que ha sido Bueno Uno muerto Otro muerto Guay Ya sabéis Trino es la solución Bien Bueno Antes de nada Tifa Magia Vamos a ver A ver Ahora Vamos a ir Por aquí Estoy diciendo La parte de arriba Donde estábamos ¿No? Que decía Que el camino Era por aquí Bien Estas transiciones De nieve Me parecen De lo De lo más Idiotas En serio Pero bueno 20 de dieciocho Tifa De no De lo mejor Tifa De no De la De la A ver Quiero llegar ya Al checkpoint Vale Estamos ahora mismo en la intersección que hay aquí ¿No? Pues hacia arriba Si me dejase Si te deja Dios, que harto estoy De los enemigos Vamos por él Merma, mamá Merma Merma Dios mío, el impuneable, el impuneable Joder Merma Merma A base de magia A pastar Dios mío, que asco Que tengo en los enemigos que te esquivan 100.000 golpes Pero eso sí es muy raro, ¿eh? Por estadística No debería haberme esquivado tantos golpes Bien Decía Que raro que aún no haya habido otra transacción De tanta nieve Que A ver si el fuego 3 ya Los apaga Barum Sí Lo hizo Ya estoy viendo que haber formado tanto sirve, ¿eh? Ya veis buen nivel Un daño mágico Bueno Y No Nieve por todas partes Mejor sigo Cuando pase eso Lo que hay que hacer es Quedaros quietos Y Chicos Ya lo hemos conseguido Hemos llegado al checkpoint Vale Como hemos llegado Entramos por aquí Y Esto sí que es una sorpresa ¿Cuántos años han pasado Desde La última vez Que vi a alguien por aquí? Oh, perdón Mi nombre es Holthoff Llevo 20 años viviendo aquí ¿Queréis escuchar la historia De Un escalador solitario? No A ver que nos dice ¿Por qué no vamos a la habitación siguiente Y nos sentamos? Venga ¿Has oído hablar de los que Retaron al acantilado? Sí La primera vez Que mi amigo Jamsky Y yo Intentamos escalar El acantilado Fue hace 30 años Pero no estábamos preparados Queríamos que Que las temperaturas serían bajas Dos precauciones Primero cumplir la ruta Es difícil encontrarla Debido a la nieve Botón Círculo No No Sí 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 Y cuadrado Pulsa varias veces Para elevar la temperatura del cuerpo Hacer sentadillas Segundo Segundo Una vez llegues a un claro Caliéntate ¿Habéis comprendido? Sí Debeis haber utilizado mucha energía Para llegar hasta aquí Más vale que descanséis Antes de proseguir Vale Ya nos hemos resteado Y yo creo que ya hasta aquí está más que bien Es que creo que me he pasado de tiempo Porque se me ha petado el Programa de grabación Y No sé cuánto tiempo llevo Así que Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un like Si no necesites a alguien que le pueda ayudar O por lo menos Entretener Pasárselo Si me ayudáis Y dejadme un like Ya que eso me ayudará a crecer Y saber que os gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora